A continuación vamos a hablar de una oferta que llega desde la Premier por un crack del Barcelona del gesto de Piqué. En la foto oficial del equipo veremos el gran objetivo del Barcelona, esta temporada del que no se habla y del acuerdo con CVC o la venta de Barça Studios como grandes claves para los posibles fichajes de jugadores como Jalan o Lewandowski. Y así os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la oferta que ha llegado desde la Premier por Memphis Depay. El FC Barcelona quiere seguir con paso firme el proyecto de Xavi Hernández para la próxima temporada. Desde la llegada de Legarense, el club ha escalado posiciones en la tabla y ha pasado de ocupar la novena posición a tener en sus propias manos la posibilidad de ser el escolta del líder. Pese al gran desempeño del equipo, todavía hay varios ajustes que deben atenderse antes de que llegue el mercado veraniego. Uno de ellos es la situación de varios jugadores dentro de la plantilla. Algunos han tenido el protagonismo deseado mientras otros no se han mantenido a la altura, ya sea por lesiones o por inconsistencias en su ritmo de juego. Es por ello que el Barça se encuentra en una encrucijada con Memphis Depay. El atacante mantiene un contrato vigente hasta 2023 y las irregularidades han marcado su paso por la institución, por lo que la Secretaría Técnica se ha planteado su venta en varias oportunidades. Ahora, una nueva información desvelada por Gerard Romero podría encaminar su salida. Según cita el periodista de Gijantes, el Tottenham Hotspur ha trasladado una propuesta al Barcelona para hacerse con los servicios del neerlandés al final de la temporada. Con esto, el actual campeón de Copa podría negociar por el jugador, quien continúa sin afinarse como un titular indiscutible dentro del once de Xavi. Memphis llegó como agente libre en julio de 2021. Su posible partida dejaría una suma importante de dinero en las arcas del club, que precisamente atraviesa por un momento complicado debido a su límite salarial. La directiva azulgrana tendrá en cuenta cualquier movimiento que pueda mejorar su economía, y desprenderse de jugadores es una de las opciones que están sobre la mesa. Los Spurs no son el único equipo que ha estado tras los pasos del Mordech. El AC Milan, Juventus, el Inter de Milán y el Napoli han sido dignos admiradores, y también tienen al delantero en su lista de posibles incorporaciones para la siguiente ventana de traspasos. Tampoco puede destacarse el Olympique de Lyon, de donde salió con la carta de libertad debajo del brazo. Su presidente, Jean-Michel Aulas, quiere volver a disfrutar del 9, y también plantearía una oferta para volver a ficharle para la campaña 2022-2023. Joan Laporta y compañía tienen muchos deberes pendientes, y su venta podría aligerar un poco la tensión que existe con el margen negativo que tiene la entidad con sus salarios. Por tanto, esta es la oferta del Tottenham por el holandés. Vamos a hablar ahora de Gerard Piqué y el gesto que ha hecho de nuevo en la foto oficial del equipo. El FC Barcelona hizo este lunes la foto oficial de la temporada con toda la plantilla del primer equipo. Pese a que muchos fans recibieron la imagen con los brazos abiertos, todos clavaron los ojos en Gerard Piqué y en su gesto, que llamó la atención por ser diferente al resto. En pocos minutos, fueron muchos los que recordaron que Nymar y Ronaldinho habían hecho lo mismo en fotos de la plantilla de temporadas en las que ellos estuvieron en el primer equipo azulgrana. Se desconoce el motivo y el origen del gesto, y tampoco se sabe si es casualidad o si había intención por parte del defensa azulgrana, pero las imágenes están ahí y habría que esperar a que se pronuncie para conocer el desenlace de esta curiosa historia. Pero aún así, en Twitter, algunos han sacado sus propias conclusiones y han llegado a decir que la vuelta de Nymar está confirmada. Otros, sin atreverse tanto, han aplaudido al que llaman presidente, e incluso algunos que recuerdan que ya lo hizo con anterioridad y que por ello hay tradiciones que nunca cambian. Y es que aquí podéis ver el gesto de Gerard Piqué, exactamente el mismo que el de Neymar. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que está pidiendo la vuelta del brasileño igual que hizo el año pasado? Vamos ahora a hablar del gran objetivo del Barcelona para esta temporada que es jugar las dos Supercopas la temporada que viene. La Xavineta está cogiendo poco a poco velocidad, mientras que en la directiva se trabaja de estajo para mejorar la situación económica. Aún queda mucho por hacer, aunque el club ya se pone en un objeto para el próximo curso. Xavi le aseguró a Joan Laporta que en un año volverían a competir y parece que los plazos se están cumpliendo. Los azulgranas, como explicó Marca, tienen la posibilidad de jugar las dos Supercopas, la de España y la de Europa, si continúan con la misma racha. De conseguirlo, supondría jugar dos títulos en la próxima campaña, con la correspondiente entrada de dinero que también le vendrían a unas cuentas muy golpeadas tras el mandado de Josep María Bartomeu sobre la Supercopa de España al Barcelona le vale con quedar segundo en la liga. Su posición no lo hace complicado, puesto que tiene un partido menos y que enfrentarse también al Sevilla. De ganar estos dos choques, los azulgranas pasarían a andaluces siempre y cuando mantengan la racha y el Sevilla también tenga sus altibajos. En cuanto a la Supercopa de Europa, es el reto más complicado. Todo pasa por ganar la Europa League, así que el primer obstáculo será en Turquía para tocar los cuartos tras el empate a cero en el Camp Nou. Vamos a hablar ahora del aviso que ha recibido Joan Laporta sobre CVC. 38 clubes entre primera y segunda decidieron dar el sí quiero al plan impulso para crecer económicamente, y con el que quedaron ligados a CVC los próximos 50 años. Otros conjuntos como Athletic, Real Madrid y Barcelona no quisieron unirse. Ahora, el director general ejecutivo de la liga, Oscar Mayo, atendió a AS y habló sobre el cuadro azulgrana que en las últimas fechas ha sopesado adherirse a CVC para cometer fichajes top en el próximo mercado de verano. Ha habido un empeño en intentar parar el proyecto a toda costa. Se amenazó con querellas y demandas penales para que no continuásemos. Los clubes aprobaron y se continuó. Después hubo un ataque mediático para desacreditarlo. Tampoco funcionó. Ahora han desestimado las medidas judiciales. Estamos contentos. Comentó respecto a las intentonas de los tres clubes mencionados a frenar el acuerdo. Cuando fue preguntado por una supuesta negociación con el Barça fue tajante. No la hay. El acuerdo contempla que los clubes que no se han adherido pueden hacerlo. Tendrán que ver si les encaja. El dinero, el plazo y el destino del dinero deben ser los mismos. El pacto de socios con CVC dice que el fondo no podrá hacer ningún acuerdo con Inglum Club Directo, pero sí reconoce que puede trabajar con los que no están para que lo estén siempre y cuando sean en las mismas condiciones que el resto de los clubes y siempre que lo pruebe la liga, el dinero, el plazo, la devolución y el destino es igual. El proyecto tiene una serie de características que estará analizando, pero no con nosotros, insistió. Las condiciones son iguales para todos. El proyecto es el votado por los clubes. Tengo la sensación de que el Barça lo que hacía, en su caso Ferran Reverte, era firmar lo que le pasaba al Madrid. Cuando estás en el Barcelona tienes que velar por tu organización y tener opinión propia, concluyó. Y ya para acabar, vamos a hablar de las claves para poder fichar a cracks como Haaland, Lewandowski o Mohamed Salah. La noticia del día de este lunes estuvo protagonizada por la liga, que hizo público todos los límites salariales de los cuales destacó el del Barcelona, menos 144.353 millones de euros. Las pérdidas han propiciado esta situación en las arcas azulgranas. Sin embargo, aún existe positivismo desde la directiva y se cree que se puede fichar a una estrella en el próximo mercado, aunque para eso habría que decidir entre las dos opciones que pone sobre la mesa el diario Sports en su portada este martes. La idea del club catalán es hacerse con un crack, pero para ello tendría que aceptar el acuerdo con CVC o vender Barça Studios, por el que Laporta recibió una oferta de unos 350 millones de euros. De ocurrir una de las dos, el Barcelona podría acometer los fichajes de Erling Haaland, Robert Lewandowski o Mohamed Salah. Uno de ellos sería la incorporación top del verano, aunque el objetivo principal es el aterrizaje del ariete noruego, Además el polaco y el egipcio, otras alternativas al del Borussia Dortmund son Romelu Lukaku, Timo Werner, Patrick Schick y Rafael Leao. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!